Ok, entonces, primero que todo, pues, saludos, buenos saludos a todas las personas que están en esta sesión. Como lo decía la profe Diana Margarita, mi nombre es Antonio Andrés Martínez Guevara y soy licenciado en lenguas modernas en inglés tracés de la Universidad del Cauca. Y actualmente soy maestrante en educación, desde luego en la Universidad de Icesi. Ok, entonces, primero que todo, pues, he venido a compartirles un poco mi experiencia y desde luego hablarles y enseñarles algo que me parece sumamente importante. Ok, entonces, esta charla se llama Transformación de la práctica pedagógica, ¿sí? Pero es sumamente importante que abordemos y desde luego definamos qué es la práctica pedagógica. Entonces, muchas veces la asociamos con el dar clase, ¿sí? O impartir una cátedra, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, la práctica pedagógica, pues, desde luego involucra varias acciones, ¿sí? Que desde luego el docente ejecuta por medio del proceso de formación integral del estudiante, ¿sí? Entonces, aquí encontramos varias acciones, ¿sí? Como desde luego el enseñar, que es sumamente importante para nosotros. El comunicar, ¿sí? El socializar experiencias, ¿sí? Y desde luego también reflexionar desde la cotidianidad. Es algo sumamente importante, ¿ok? Mirar un poco lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y desde luego la evaluación es uno de los aspectos que no podemos olvidar y es evaluar esos procesos cognitivos. Y finalmente, pues desde luego relacionarse con el contexto y la comunidad educativa, ¿ok? Entonces ya hemos abordado un poco todas estas acciones que hace parte de la práctica pedagógica, ¿ok? Bueno, y esta charla principalmente empieza desde este, desde este enunciado, ¿sí? La educación debe responder a las necesidades, ¿ok? De aprendizaje en un contexto particular y a un momento histórico, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, los docentes tenemos la obligación de tener una escuela la cual se amolde al estudiante, ¿sí? Usualmente pensamos que debe ser al contrario, pero no. Es nuestro deber, ¿sí? Tener esta escuela, ¿ok? Y desde luego que el estudiante se sienta bien en ella, ¿sí? Y digamos una de esas formas es también actualizar, transformar nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Es nuestro deber y es uno de los llamados los cuales pues trato de transmitir también por medio de esta charla, ¿sí? Entonces si nos vamos a hablar de transformación, pues desde luego tenemos que indagar y reflexionar un poco sobre tres conceptos que son fundamentales, que desde luego se deben transformar. La pedagogía, la didáctica y desde luego también la disciplina a la cual pues hacemos parte o somos parte, ¿ok? Entonces si nos remitimos un poco al tiempo actual, ¿sí? Pues desde luego tenemos esta situación de la pandemia del COVID y desde luego pues esto nos ha invitado a renovarnos y desde luego a transformarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo en nuestras clases virtuales, ¿sí? Que una gran mayoría de personas reciben, desde luego se nos ha invitado a hacer uso de estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Sin embargo, muchas veces con la emoción, por decirlo de alguna forma, de seleccionar una herramienta tecnológica, pues perdemos el verdadero horizonte, ¿sí? El por qué utilizar esa herramienta tecnológica, ¿sí? Entonces es sumamente importante que tengamos muy en claro el propósito de aprendizaje, más que la herramienta, ¿sí? Entonces, desde luego este tipo de herramientas TIC, pues nos ayudan a intervenir, ¿sí? Y desde luego a potencializar el aprendizaje. Pero el uso de una herramienta tecnológica no es el verdadero fin de nuestro acto pedagógico, ¿no? Es, en verdad, trabajar una competencia y desde luego potencializarla, ¿ok? Bueno, entonces esto es un poco el enunciado, ¿ok? Desde luego invitar a la transformación de la práctica pedagógica no significa que vamos a dejar de lado esos lineamientos curriculares, ¿sí? Desde luego son documentos que debemos de respetar. Sin embargo, pues esto es antes una invitación a realizar una alineación entre estos documentos rectores, ¿sí? Entonces desde luego tenemos un currículo que, pues, es proporcionado por parte del Ministerio de Educación. Y desde luego nuestra obligación es respetarlos, pero ¿por qué no? También hay que mezclarlos, ¿sí? Un poco con nuestra práctica. Y desde luego los otros documentos que también son igualmente importantes, ¿sí? Porque si tomamos el currículo es algo mucho más general. Y lo vamos a, vamos a decir, sintetizando por niveles, ¿sí? Entonces desde luego tenemos un PI, ¿sí? Este PI, pues desde luego tenemos allí esos planes, ¿sí? Fundamentales de nuestra institución, ¿ok? Desde luego el siguiente documento sumamente importante sería el plan de área, acompañado del plan de asignatura, ¿sí? En el cual pues tenemos las competencias con las cuales debemos de trabajar. Desde luego tenemos una serie de contenidos. Y también los métodos y medios para hacer, pues, nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Entonces, si nos remitimos a esa ley 115 de 1994, ¿sí? Hay una autonomía curricular, ¿sí? Y es nuestro deber como docentes, desde luego, recibir a nuestros estudiantes, hacer una evaluación diagnóstica. Y a partir de esa evaluación diagnóstica, pues desde luego ajustar estos documentos, ¿sí? Del plan de área de asignatura y después como grupo y desde luego como comunidad educativa, pues desde luego hacer ese ajuste al PI, ¿sí? ¿Para qué? Pues para responder a las verdaderes necesidades que tiene la comunidad en general y desde luego, pues la comunidad educativa. Entonces, con el objetivo de expresar y dar un orden a la clase, pues he tomado una metodología que es propiamente el inglés. La propia Diana Margarita se ríe un poco porque, desde luego, ella también es licenciada en lenguas y ella desde luego lo ha abordado mucho, ¿sí? Ah, no. Ok. Yo no soy licenciada en lenguas, yo soy psicóloga. Lo que pasa es que yo 20 años he enseñado inglés. Ah. Ya me las conozco, mi maestría es en educación, pero, pero, y mi doctorado es en lingüística, pero yo no soy licenciada en lenguas. Ah, ok. Bueno, no, no, antes, bueno. Entonces, hemos tenido varios momentos que hemos compartido en inglés y entonces hacía esa asociación. Bueno, entonces, desde luego, pues la práctica es esa interacción, ese acto educativo entre docente y profesor, ¿sí? Y desde luego, es aquí donde el profesor se vuelve administrador, ¿sí? ¿Administrador de qué forma? Pues de la propuesta educativa, ¿sí? El docente, desde luego, toma estos documentos que son tan importantes y los hace realidad. De cierta forma es, del papel los lleva a la realidad, ¿sí? Y desde luego, es algo sumamente importante. Es una invitación también a que seamos administradores, pero ¿por qué no? Que crea, que vamos a crear este tipo de propuestas educativas. Desde luego, pues, con conocimiento de causa. Ok. Entonces, tenemos una metodología aquí. Es una propuesta, ¿sí? Es una metodología, desde luego, que parte desde el inglés, ¿sí? Se llama la metodología PPP. ¿Ok? Entonces, esa metodología nos dice, pues, que vamos a tener tres momentos, ¿sí? Me he tomado el atrevimiento de presentar esta metodología a ustedes, pero desde luego, no es que pertenezca solamente a las lenguas. Desde luego, puede ser muy útil a las demás asignaturas. Y desde luego, pues, es sumamente importante que ustedes también la conozcan y decidan, tomen un poco de conciencia y por qué no, pues la implementen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué podríamos utilizarla? Pues, primero, nos da una clase muy ordenada, ¿sí? Podríamos decir que es una metodología de las tres P. Presentación, práctica, producción. ¿Ok? Y cada una de ellas tiene un fundamento, pero más que todo un objetivo para nuestra clase. ¿Ok? Entonces, desde luego, pues la primera es la presentación. ¿Ok? Entonces, en la presentación, y desde luego hay una frase, una fase previa, la cual es la planeación, que es sumamente importante para nosotros, pues, es una invitación a movilizar esos saberes previos, ¿sí? Como sabemos, pues nuestros estudiantes no son la tabla rasa, ¿sí? Desde luego, ellos tienen experiencias. Desde luego, ellos tienen una voz, la cual, pues, pueden compartir y desde luego pueden enriquecer nuestra clase. Entonces, es desde esta planeación, pues, que vamos a indagar un poco sobre las experiencias de nuestros estudiantes, ¿sí? Y cuando los estudiantes, pues, también... Hablo de los chiquitos, ¿sí? Puede estar en primaria, puede estar en bachillerato, pero desde luego también desde la universidad. Y vamos a hacer esas adaptaciones. Y desde luego, esas preguntas indagadoras que interesen, pues, a nuestros estudiantes, a nuestro público. ¿Ok? Entonces, estos saberes previos como base para el aprendizaje, pues, también hacen parte de un postulado pedagógico, cognitivista, constructivista. ¿Ok? Que nos invita a crear una especie de pretexto para llamar la atención de nuestros estudiantes y desde luego, pues, que su aprendizaje sea significativo. ¿Ok? Un segundo momento, que se llama la práctica, ¿sí? La práctica es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque es allí donde el docente y el estudiante, digamos, forman una comunidad, ¿sí? El docente es un guía. Es alguien que, de cierta forma, toma de la mano al estudiante y lo lleva por el sendero del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí, si nos basamos un poco en las metodologías activas, ¿sí? Aquí el docente es un mediador, es un guía. ¿Ok? Y el estudiante, desde luego, es el centro del aprendizaje. ¿Sí? Algo sumamente importante esto. Y también, el estudiante está en la posibilidad de indagar, ¿sí? Desde luego, él puede tener movimiento dentro del salón de clase. Él puede preguntarse, ¿sí? Transmitir esas dudas, no solamente al docente, sino también a sus compañeros. Y este estudiante, pues, desde luego, va a transmitir este tipo de preguntas a la clase como tal. Y es una forma también de enriquecer, ¿sí? Aquí, uno de los objetivos del profesor es que el estudiante pase de la inactividad a la acción. ¿Sí? Es decir, ese aprendizaje es por medio del hacer, que es algo sumamente importante en nuestros tiempos. ¿Ok? Entonces, cuando se hace, cuando se hace este tipo de, se implementa este tipo de metodología, pues, desde luego, tenemos un estudiante que coopera, ¿ok? Que tiene el sentido de comunidad, desde luego. Y, pues, que va a trabajar mucho en sociedad, en equipo, porque desde el colegio, pues, él ha tenido esta noción. Y, desde luego, pues, de esa forma también lo hará en algunos niveles, como en la universidad. Y, posteriormente, cuando él finalice su pregrado y, desde luego, sus estudios. ¿Ok? Después también tenemos un momento de producción, ¿sí? ¿Qué pasa en este momento de producción? Pues, es un momento en el cual, de cierta manera, el estudiante ya es autónomo. Él ya ha obtenido estos conocimientos. Ya puede transmitir un poco ese, su pensar. Pero ya más que todo con argumentos. No solo desde sus experiencias, previas, desde luego, ¿sí? Tiene ya un poco de estos argumentos. Entonces, es aquí donde, por ejemplo, el estudiante va a presentar un producto final. Que, ¿por qué no? Puede ser también una presentación, ¿sí? Y algo sumamente importante es que este producto final, pues, no quede solamente allí. Sino que también lo presente a la clase. Y, ¿por qué no? Lo presente a la comunidad en general, ¿sí? Es aquí donde el aprendizaje sale de la escuela, abre esas puertas y sale a la comunidad. Desde luego, pues, para transformarla positivamente. ¿Ok? Y aquí hay algo sumamente importante, que es la evaluación. ¿Sí? La evaluación es algo, digamos, es uno de los elementos que más se desalinea, ¿sí? Y cuando yo hablo de evaluación y desalineación, pues, desde luego, hago referencia a la coherencia, ¿sí? ¿Qué pasa en la evaluación? Pues, muchas veces a nosotros los docentes nos gusta, pedimos creatividad en las clases. Y cuando vamos a evaluar, pues, es la típica evaluación tradicional de papel y lápiz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta transformación también es una invitación a esa alineación de todos estos elementos. Y, desde luego, es una buena evaluación, ¿sí? ¿Cómo sería una buena evaluación? Pues, desde luego, esta evaluación debe de ser auténtica, ¿sí? Y cuando hablamos de esta forma auténtica, es que, que sea de problemas reales. Que nuestros estudiantes sepan que, por medio de ese aprendizaje, pues, pueden aportar algo. Que pueden proponer una solución a un problema. Como, por ejemplo, es el caso del aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Una solución, eso, que afecta a la comunidad. Y, desde luego, pues, que nuestra evaluación sea coherente. Dependiendo de lo que nosotros transmitamos a nuestros estudiantes, pues, y cómo fueron esos ejercicios, pues, que también de esa forma sea nuestra evaluación. Y algo también sumamente importante, nuestra evaluación, que sea más formativa que sumativa, ¿sí? Ojalá fuera netamente formativa, pero, pues, es algo, es un sueño de nosotros los docentes. En algún momento esa evaluación se va a volver sumativa, ¿sí? Pero, bueno, podemos trabajar muchísimo con nuestra, con nuestra evaluación formativa, ¿sí? Esta, esta evaluación formativa, pues, promueve el mejoramiento continuo, ¿sí? Vamos a decir que no es una evaluación de cortes, ¿sí? Se está en constante evaluación, ¿sí? Nuestros estudiantes están compartiendo sus avances, si, por ejemplo, es un proyecto. Y, desde luego, el docente transmite y pide un ajuste, ¿sí? En el cual, pues, desde luego, el estudiante se sienta que hace parte de su proceso de aprendizaje, pues, el obtener, de cierta forma, dificultades o fallas, ¿sí? Esto que hay, pues, esto nos va a hacer, nos va a dar un poco de resiliencia, algo que es sumamente importante en nuestros tiempos, ¿sí? Y, desde luego, nuestros, nuestros estudiantes se van a ver comprometidos, ¿sí? A mejorar constantemente y, desde luego, esto nos va a permitir trabajar un poco más en la autonomía de nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, una evaluación formativa es, es algo concienciado, ¿sí? Es una excelente herramienta, pues, para fomentar y potenciar, desde luego, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Entonces, esta era la charla un poco que quería transmitirles. Desde luego, he citado a algunos de mis profesores, ¿sí? Y, nuestro, el cuerpo docente de la Universidad de César, sinceramente, es élite, diría yo. Y, bueno, he tomado a partes de mis clases, la verdad, para preparar esta charla. Y, desde luego, también he agregado un poco más de mi percepción. Y, pues, espero haberles transmitido. Y, desde luego, invitarlos a que hagamos juntos esta transformación de la práctica pedagógica. Muchas gracias. Muy bien, Anthony, gracias. Yo te escuchaba y estaba apuntando, hay varias cosas. Bueno, vos presentas, tú presentas, yo soy calenísima, ¿no? Como se me sale el caleño y el vos. Tú presentas algo que lo pones, claro, tú eres profesor de inglés y estás en la maestría en educación. Y, creo que parte de lo que hacen muy ricos estos grupos, vos tenés compañeras que son psicólogas, que enseñan sociales, uno que quiere ser presidente, otro que quiere estar, tenés un montón de compañeros, de todos, de áreas distintas, que unos enseñan en colegio, otros en universidad, otros en zona rural, otros en química, otros en matemática, otros en inglés, otros en sociales, otros en ética. Y lo que tú presentas, yo lo veía, yo decía, pero bueno, esto sirve para cualquier disciplina. Digamos, el pensarse la clase por momentos sirve para cualquier área, para cualquier disciplina. El que tú presentas del PPP, de presentación, práctica, producción, pues lleva desde lo más sencillo. Es sencillo, yo un poco ahí complejizando el tema de lo que los chicos son como debería ser. Pero no sé, vos, que estás en los salones con los compañeros y todo, ¿qué puedes decir sobre esa experiencia? Yo soy inglés, pero es que ella es la de sociales, el otro es comunicador, el otro es abogado. Sí, la verdad sí, profe. Nuestro grupo es muy variado, es muy rico en profesiones. Hay personal de salud, desde luego hay muchos médicos, enfermeras, por ejemplo, sí, está la psicóloga, también fisioterapeuta, ingenieros, también tenemos. Y desde luego, pues también los licenciados. Y es muy interesante porque sobre todo estos saberes vamos construyendo, ¿sí? Por ejemplo, desde mi experiencia en currículo, tuve la oportunidad de apoyar un poco la creación de un currículo de enfermería, ¿sí? La verdad no era para nada mi campo, un licenciado construyendo esto. Pero era muy interesante porque uno, digamos que de cierta forma direccionaba, uno era, digamos, el experto en curricular, pero también uno necesita el experto de la disciplina, ¿sí? Y desde luego los expertos de la disciplina, pues eran mis compañeros, mis compañeras enfermeras y también un compañero médico, por ejemplo. Entonces, ese pensamiento, vamos a decirlo multidisciplinar, ¿sí? Se comparte entre todos. Compartimos o hablamos un poco de nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Y sobre esto, pues vamos edificando. Entonces, nos transmitimos conocimientos, compartimos y desde luego sobre ello, pues vamos aprendiendo. Y es más, nuestras clases, compartimos esas experiencias y quizás lo que le sirvió a la ingeniera, ¿por qué no? Puedo hacer un salto y tratarlo de hacer en... Claro, es que yo creo que de lo más valioso de estos programas es eso, es la multidisciplinaridad, los multiniveles de grados en los que enseñan todos. Que uno dice, vení, vení, ustedes en la enfermería, ¿saben qué? ¿Cómo era eso? Y es súper chévere cuando uno viene de un área distinta, los que son de las humanidades versus los que son de las ingenierías, por ejemplo. Entonces, ese diálogo me parece que enriquece un montón y que es parte de lo que es cuando uno se mete a un programa que es, por ejemplo, solo de didáctica, de las matemáticas o de la filosofía, pues uno está hablando con gente que habla lo mismo que uno. Eso tiene otras ventajas también, ¿no? Pero a mí me parece que este, cuando vos decís, bueno, yo soy profesor de inglés y estamos trabajando en un grupo y las compañeras son de enfermería, pues cuando llaman en enfermería a ver qué hay para aprender, pues aprende uno un montón de cómo hacen las cosas en otros lados, de otras metodologías y eso enriquece la práctica siempre. Otra cosa que vos decías ahora era, había dos cosas, uno, el aprendizaje en la acción, que era importante en este momento, y yo pensaba para mis santos, o sea, en este momento, ¿no? Siempre, lo que pasa es que nunca se había puesto el énfasis en que la clase estuviera centrada en el estudiante, más el énfasis era centrado en el contenido y como antes no había la disponibilidad de contenidos que hay ahora, pues había que aprendérselos porque no estaban disponibles. Entonces, ahora más es centrado en el estudiante, en que desarrolle la competencia, que si ve el contenido sepa qué hacer con él, que sea crítico frente a las páginas que consulta, por ejemplo, digamos, ahí ha ido cambiando también como cuál es el centro. Y creo que un poco tú no lo, tu presentación no era sobre aprendizaje basado en proyectos, pero mencionaste aprendizaje basado en preguntas, hablaste de proponerle retos a los estudiantes, de motivarlos, entonces ahí, chévere. Sí, profe, sí, por ejemplo, algo también para retomar un poco lo de, pues las múltiples disciplinas que tenemos en nuestra maestría, también son los diferentes niveles educativos, ¿no? También tenemos, digamos, de primera infancia, sí, tenemos personas en primaria, en bachillerato y también en universidad a nivel de pregrado y posgrado. Y es muy interesante también esas actividades cuando nos, cuando las compartimos, ya que, pues, aprendemos de todos los niveles, la verdad, ¿sí? Entonces, es bastante gratificante. Y en cuanto, sí, desde luego al saber hacer, sí, desde luego, digamos, la práctica pedagógica sufre algunos cambios, ¿sí? Y desde luego, sí, el saber hacer es algo sumamente importante, ¿sí? Digamos que desde hace unos años se ha venido enfatizando. Yo me considero, pues, que yo vengo de la escuela, la tradicional, ¿sí? Pero bueno, es colocar ese granito de arena por estas nuevas generaciones y desde luego potenciarlos, ¿sí? No vamos tampoco a criticar totalmente el modelo tradicional. Desde luego respondió a un momento histórico, como, como, como hablamos, digamos, el postulado inicial, ¿sí? Pero bueno, estamos en otro momento y ese es un llamado a los docentes a responder. Hablando del otro momento, digamos, del momento actual, pues, que sin precedentes y que nadie sabía que esto nos iba a pasar, a ver que había gente que le gustaba la tecnología y chévere, pero que ahora ya no tiene escapatoria. Púntanos cómo ha sido tu experiencia con eso. No sé si la gente, alguien tiene preguntas, pueden ponerlas en el chat o levantar la mano, podemos abrir micrófonos. Yo aquí estoy interesada en lo que me quiere contar, Antonio. Perfecto. Sí, la verdad, pues, me gustaría citar a un profesor. Decía, nos dormimos presenciales y nos levantamos virtuales. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Fue un gran reto, sí. Es un poco, digamos que, dado de cierta manera cayó, tu planeación ya estaba estructurada de esa forma. Y, bueno, vamos a, vamos a trabajar, vamos a actualizarnos, sí, vamos a transformar. Y, y desde luego, la verdad, el lugar donde, pues, donde trabajo se pidió esa transformación inmediata. Y, para ser muy sincero, pues, la maestría me ha dado muchísimas herramientas para ello, sí. Voy a contar algo muy, muy íntimo, la verdad. Yo tomo la lista de las aplicaciones y programas que utilizamos en la maestría, sí. Y, por ejemplo, el profesor Taques ha sido un gran, un gran docente al momento de compartirnos esas herramientas tecnológicas. Entonces, yo tengo mi cuadro personal donde coloco, ¿cómo se llama la aplicación? ¿Parece ingeniero con el Excel o qué? Exacto. Y, pues, desde luego, perdón, desde luego, hablo de las características y, a continuación, pues, digo, ¿para qué me puede servir? Entonces, últimamente, todo eso, abro mi archivo y, inmediatamente, bueno, necesito, desde luego, como lo hacía en la exposición, el propósito de aprendizaje, que es lo básico, sí. Y, dependiendo de mi, de este motivo de aprendizaje, pues, ahí es que hago ya la selección de la herramienta, sí. A lo primero se hace la decisión, se toma la decisión pedagógica y después de que uno ha tomado la decisión pedagógica, toma la decisión tecnológica. Exacto, sí. Y fue uno de los aprendizajes que tuve, sí. Uno quizás quiere ser muy innovador, muy interactivo, pero uno primero piensa en la herramienta. Y eso, porque, pues, que los estudiantes aprendan a utilizar la herramienta no es el objetivo. Claro. Sí, ese tema siempre es complejo. Además, uno se engomba con las herramientas. Y más ahora, pues, que hay tantos disponibles y que no ha aprendido tanta cosa. Exacto. Bueno, lo otro que, bueno, y con la enseñanza en pandemia, ¿cómo te ha ido, digamos? Ya me dijiste que en la maestría sacaste listado de herramientas, que tienes, uno cuando es estudiante y los profes proponen actividades, me dice esto, yo lo puedo hacer y toma apuntes y se los lleva para su clase. Exacto. Pero en general, ¿cómo te ha sentido con eso? Bueno, digamos, nosotros, pues, los seres humanos son muy sociales, la verdad. Y, bueno, digamos, interactuar ya por medio electrónico, netamente electrónico, es algo que cuesta trabajo. Ajá. Pero bueno, nos hemos ido adaptando también. Y, pues, yo creo que esa manera ahora de llamar la atención, pues, nos lo permite también las herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, he tenido, pues, la experiencia de trabajar un poco en Moodle y, desde luego, pues, trabajar con ejercicios interactivos en Moodle. Es una de las, digamos, de las fortalezas, pues, que he encontrado tener el conocimiento de Moodle de estudiante y ahora como docente. Es decir, conozco los dos roles, ¿sí? Claro. Y, desde luego, mi lista de aplicaciones. Te quiero muchísimo. Ahora la comparte, por favor. Sí, claro. Y, desde luego, pues, digamos, aprovechar un poco, pues, que tenemos conexión a internet, ¿sí? Entonces, el video, una hipografía, todo este tipo de cosas que uno no tenía el hábito de realizar presencialmente. Pero, pues, bueno, digamos, de los tiempos difíciles, pues, vienen las grandes respuestas, ¿no? Y, esto ha sido también la pandemia, reinventarse y, desde luego, pues, ofrecer a los estudiantes, pues, una nueva experiencia educativa. No, súper. Efectivamente, de los grandes problemas vienen las buenas respuestas. Qué buena frase. Yo voy a compartir la pantalla. Les voy a mostrar la malla curricular de la maestría. Yo tengo como tres diapositivas. Tampoco hice tantas. Porque aquí es el que es importante oír a Anthony. Bueno, entonces, aquí les voy a presentar. Esta es la malla de la maestría en educación. Hay unos cursos que están, o enfocados en temas más generales de educación. Entonces, tenemos, por ejemplo, un curso de fundamentos de la educación. Un curso de estrategias pedagógicas y didácticas. Un curso sobre cognición y aprendizaje, de cómo aprenden los estudiantes. Los propios somos muy preocupados por cómo les enseño, qué cosas hago, qué sea chévere. Pero a veces no nos preguntamos, pues bueno, y cómo aprende el otro para yo poderle dar exactamente lo que él necesita. Hay también un curso de diseño curricular y uno de evaluación. Y el de ética, pues que son de los cursos ética y formación ciudadana. Es una ética profesional, digamos, pesada del tema del docente. Y un curso de políticas educativas. Estos cursos son obligatorios para todo el mundo. Es lo que todo docente necesita saber en la vida. Y como en esta maestría, lo que conversamos ahora, hay diferentes perfiles de ingreso. Pues están los licenciados, que algunas de estas cosas las vieron en el pregrado hace tiempos. Y que vienen a profundizar un poco más. Y están los que nunca son, los que no son licenciados. Y entonces entran como a descubrir un nuevo mundo. Otro tema tiene que ver con la comunicación. Muy importante, y creo que ahora más cuando estamos en trabajo virtual y trabajo remoto, y hay que mandar correos, hay que montar en plataformas LLMS. Creo que el tema de la comunicación ahora, pues, se ha vuelto como más importante. Porque cuando uno les dice en clase, ven y yo te explico. Y es la cosa más informal. Pues no es lo mismo que uno escribe cuando manda la instrucción en Moodle. O cuando manda la instrucción por correo electrónico. O si la manda por WhatsApp, como les está tocando a muchos propios ahora, pues necesita como esas habilidades comunicativas. Entonces tenemos un par de cursos sobre argumentación y producción de textos académicos, uno y dos. Tenemos una serie de cursos en inglés. Los llamamos idioma, pero realmente es inglés. Como lectura básica. Imagino que Anthony no tomó ninguno. Los estudiantes que cuando vienen, lo primero que hacen es que toman una nivelación para saber si saben inglés o no. Y si ya saben inglés, pues homologan los cursos de una vez. Y no tienen que tomarlos. Pero hay gente que viene y por ejemplo, la competencia es de lectura en inglés. Porque toda la literatura académica pues está en inglés. Entonces ahí es importante también. Y finalmente tenemos una serie de cursos. Bueno, finalmente no tenemos una serie de cursos de investigación. Aunque esta es una maestría de profundización y no una maestría de investigación. Si nos interesa que los estudiantes desarrollen esa docencia reflexiva. Es de pensarse en qué fue lo que hice, cómo lo hice, me fue bien, no me fue bien. A veces uno hace actividades chéverísimas. Y luego dice, me salió chévere, pero no supe ni cuál fue el truco. Pues qué fue exactamente lo que hice bien. Entonces ahí, ese proceso de investigación educativa pues es importante. Entonces hay dos cursos en primer año de seminario de investigación. En donde se aprende qué es investigar, cómo se investiga, cómo se suman los objetivos, una pregunta. Y finalmente trabajo de grado 2, ya en segundo año, donde trabajo de grado 1 y 2. Donde en segundo año pues aplican, implementan, toman los datos, escriben el informe. Y tenemos una serie de cursos selectivos, hay cuatro cursos selectivos. Esto nos da flexibilidad curricular. Aquí hemos tenido, como en esta maestría tenemos gente de todo, de todos lados, de todas disciplinas. Entonces las selectivas nos permiten organizar perfiles un poco distintos. Entonces a veces la gente quiere tomar una lectiva de la maestría en TIC. O hemos tenido estudiantes que han tomado de la maestría en inglés, que no fue el caso de antes ni precisamente. Pero sí hemos tenido estudiantes que han tomado de otras maestrías. Y ahí lo que hacemos es que al principio, antes de que arranque el semestre, preguntamos, bueno, como que tenemos esta serie de cursos, cuáles quieren tomar. Y los estudiantes las eligen y pues ahí se las, les abrimos las que, las que se eligen. La modalidad de estudio, yo ahora me preguntan y yo digo, no sé ni qué contestarles. Tenemos plan A, plan B, plan C. Yo siempre creo que mi plan A es la modalidad presencial, pero realmente creo que mi plan A es la modalidad virtual. En este momento tenemos los cursos 100% en línea, ambiente de aprendizajes virtuales, con sesiones sincrónicas, que es más remoto asistido por tecnología. Y las sesiones sincrónicas son en el horario de la modalidad presencial, como tratando de ajustarnos a los horarios que mantenemos regularmente, que son viernes de 5 a 9 y sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde cada 15 días. Entonces, en esas están las clases como sincrónicas y si fuera presencial, sería presencial. La modalidad que yo, a la que le estoy apuntando, digamos con la que más creo que sueño tal vez, es la modalidad blended, donde arranquemos con ambiente de aprendizaje virtuales con sesiones sincrónicas y después en la medida en que reanudemos asistencia a la universidad, pues hagamos unas inmersiones. Yo quisiera no decir tan al final del semestre, pues que no sea junio, pero sí para ir a partir de abril, hacer cosas chéveres allí para que podamos reunirnos, interactuar y hacerlo como en la universidad, que también la parte de ir a la universidad es bien chévere. Entonces, tenemos como esas tres opciones, esas tres modalidades. ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Bueno, todos los estudiantes deben presentar su título de pregrado que lo certifique como profesional. El Ministerio de Educación no nos deja recibir estudiantes que no tengan título profesional a programas de postgrado. Todo el mundo tiene que ser profesional. El área no, digamos, tenemos, hemos tenido doctores en ingeniería que entran a la especialización o a la maestría, a esta maestría, precisamente porque son expertos en su área, pero no pueden volverse docentes. Y hay gente que ya está enseñando, por ejemplo, no sé, también ingenieros que enseñan matemática o psicólogas que enseñamos inglés, pues que también allí. Lo importante es el título profesional. La hoja de vida que muestra la experiencia laboral para nosotros saber, bueno, quién entra, pues, cómo, cómo, quiénes son nuestros aspirantes. Presentar una carta de motivación de 800 palabras en la que se explique cuál es la motivación para participar en la maestría, los aportes que cree que está en la edad de la edad profesional, los proyectos educativos más importantes en los que ha participado, como que nos cuente quién es, qué ha hecho, por qué quiere entrar en el programa. Y una entrevista conmigo, usualmente las hago yo o con alguno de los profes del programa, pues, esos son como los requisitos. En la época en que Anthony entró teníamos un examen. ¿Usted se acuerda de tomar su examen? Sí, claro. Me recuerdo también del repaso que hice. Ah, claro. Los simulacros. Ahora cambiamos el sistema de dimensión por uno que sea más comprensivo y que nos permita conocer realmente mejor a los aspirantes y que no tenga más, digamos, que no sea con unas fechas como tan estrictas y presencial en la universidad, sobre todo en este momento, pues, en el que no se puede ir a la universidad como mucho. El valor de la inscripción en este momento está en 190.000. El valor del semestre quedó en 8.270.000 más el 1.5 del impuesto por cultura. Y el programa dura cuatro semestres. No sé. Aquí están, ah, bueno. Hay una, a veces lo que me preguntan en las charlas, y es que no puedo ver el chat en este instante porque estoy presentando, entonces no me deja ver el chat. Se nos preguntan por el tema de pago. Entonces hay financiación directa con la universidad hasta el 80% de la matrícula, hay con ICTEX, hay con diferentes entidades bancarias. Si alguien necesita resolver preguntas, inquietudes, dudas, apoyo, que lo oriente, tenemos una oficina de apoyo financiero. Andrés Felipe Martínez es el encargado de hacer eso. Y los datos de contacto nuestros, el mío, el de Sandra Blanco y el de Janet, pues que somos como las encargadas de los posgrados. Acá están. Yo soy la directora, Sandra Liza la coordinadora, y Janet es nuestra gestora administrativa. Yo ya les voy a pegar esta información en el chat para que la tengan. Y también les voy a compartir, voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a compartir el enlace para que puedan descargar la presentación por si alguien la necesita. Que en la charla anterior me la pidieron y no la tenía a la mano. Entonces en esta dije, no me pasa dos veces. Aquí está el chat para la, es este el enlace para la presentación. Y estos son los datos de contacto. No sé si tienen preguntas, si nos las quieren hacer al chat. Sí, aquí de todas maneras les damos nuestros datos de contacto. Es decir, que nos pueden escribir, llamar. Yanetsita y Sandra llevaron algo que llamamos en la universidad BPN. Es decir, que pueden contestar el teléfono de su casa. Yo me llamo a Isés y ella les timbra en la casa de ella, que claramente no está en Isés. Yo no me lo traje, pero ella sí. Pero eso es así. Yo estoy trabajando por el celular. No sé si hay preguntas. Muchas gracias para Anthony, para mí. Bueno, quedó todo muy claro entonces. Anthony, quiero agradecerte por tu charla, por tomarte el tiempo y por venir aquí a contarnos, a explicarnos cómo ha sido la transformación de tu práctica pedagógica y cómo la maestría, a pesar de no ser en educación mediada por ti, te ha servido para enseñar en mediada por ti. Sí, profe. Bueno, también pues agradecer a la universidad también por la confianza. Y sí, efectivamente, profe. Y sí, me ayudó muchísimo. Por ejemplo, esta parte de las TIC. Y bueno, quizás sea un poco extraño que un licenciado de lenguas modernas no haga una maestría, por ejemplo, en didáctica de un idioma, ¿no? En inglés, por ejemplo. Nosotros tenemos una enseñanza en inglés. Efectivamente, pero la verdad me interesa mucho esta parte de la educación. Solo tenía una disciplina y digamos pues con esta parte de mi maestría en educación amplío totalmente mi visión, ¿sí? Tengo ya conocimientos, por ejemplo, de las políticas educativas, que es algo sumamente importante. Y desde luego, pues, desde allá, desde el magisterio, desde luego, desde el MEN también, hacer todo ese sondeo. Y desde luego, pues, como lo expresaba anteriormente, con conocimiento de causa, pues, también proponer. Desde luego, investigar, que también es algo sumamente importante. Y, pues, sí, transformar, que es más un poco este tipo de, digamos, de prácticas que es sumamente importante, pues, para el futuro tanto de nuestra nación como del mundo. Entonces, sí, es algo sumamente relevante. Y, sinceramente, pues, estoy muy agradecido y muy a gusto con mi maestría. Muy bien, pues, es el propósito que tenemos en la maestría, que la gente transforme su práctica y la mejore todos los días. Sabemos que los profesores hacen cosas chéverísimas, pero también cuando tienen el espacio separado para pensar, para reflexionar, para incorporar, para implementar cosas que van aprendiendo, pues, digamos, nuestra esperanza, nuestro objetivo, nuestro propósito de existir, especialmente, que haya cambios y mejoras en las prácticas pedagógicas. Muy bien, son las 6.55, muy puntuales. Este, si no hay dudas, inquietudes, quiero agradecerles a todos por haber venido hoy, por haberse conectado. La charla queda grabada y seguramente la ponen en la página web de la maestría, por si acaso quieren verla después o compartirla con alguien. Y yo me imagino que después de la oficina de mercadeo, como ustedes escribieron con un enlace, pues, les puedan enviar las diapositivas, que ya se las mandó la persona encargada también. Entonces, listo, mil gracias a todos por la asistencia, Anthony. Mil gracias de nuevo por tu participación en esta actividad. Fue muy chévere charlarte contigo. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación y, desde luego, es un placer exponer en mi maestría y en mi universidad. Muy bien. Un mensaje para los asistentes. Bueno, un mensaje, no, básicamente, es una excelente maestría. La verdad, me siento orgulloso de ser y sesista. También amplía muchísimo el panorama laboral. Debo también ser muy franco en ello. Y, no, pues, los docentes, como les decía, son élite, son muy buenos. La metodología también activa, pues, que se propone también en la maestría. Es sumamente importante. Y, no, pues, la invitación es a que hagan parte de la maestría y, desde luego, pues, transformen su concepción y sus prácticas. Bueno, entonces, listo. Mil gracias, entonces, Anthony. Gracias a todos por estar aquí. Estamos conversando en estos días, entonces. Perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.